¿Tu perro está aburrido de tanto estar en casa y no poder jugar en la calle? ¡Sí, sí! ¡Está súper aburrido! ¡Los días pasan y pasan y parecen todos iguales! ¡Ya te digo! ¡Pues se acabó! ¡Hoy os enseñaré 5 juegos para divertirme con tu perro en la cuarentena! ¡Sí! ¡Toma! ¡Yuhuuu! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Sí! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Vinco! ¡Juégalo escondite con tu perro! Y es que aparte de ser súper divertido, a tu perro le vendrá genial para practicar su olfato, su vista e incluso su inteligencia. ¡Encontrarte para él será todo un reto! ¡Sí! ¡Este será un buen escondite! ¡Nueve y diez! ¡Allá voy papi! ¿Qué? ¿Aquí no está? ¡Para ti tampoco! ¡Mírala! 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 ¡No sabe que estoy aquí! ¡Estará en la cocina! ¡Aquí estás papi! ¡Muy bien Basha! ¡Eres una confeona! ¡Cuatro! ¡Crea un refugio especial! ¡Uy! ¿Y ese cárcel le he prohibido pasar? ¡Papi! ¿Qué estás haciendo que no me dejas entrar? ¡Nada, nada! ¡Es una sorpresa! ¡Tú dame un momentito que nada te lo enseño! ¡Aquí estamos genial! ¡Ya puedes entrar, Dasha! ¡Qué pasada papi! ¡Es un refugio súper chulo! ¡Mira, mira! ¡Tiene de todo! ¡Ay! ¡Qué agustito! ¡Gracias papi! ¡Ves! ¡Juega los bolos virus! ¡Si quieres luchar contra el virus y divertirte a la vez, este juego te encantará! ¡Atentos! Necesitaréis seis botellas de agua vacías, una pelota, unos polios, colores y pegamento. Primero, dibujaremos y colorearemos seis virus. ¡Los podéis hacer así de divertidos! Luego, los pegaremos a las botellas quedando así de divertidas. ¡Y con esto! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Los tiré todo! ¡Dos! ¡Enseñale trucos a tu perro! Y es que aparte de estimular su inteligencia y comportamiento, al enseñarle trucos tan chulos como que te dé la pata o se siente, también aumentarás el vínculo que tienes con tu mascota. ¡Si queréis que vuestro perro aprenda todos los trucos que sé! ¡Id corriendo a la página de Facebook de Animadox! ¡Allí acabamos de subir el vídeo donde te explico cómo hacerlo! ¡No te olvides de seguirme en Facebook y darle a Me Gusta! ¡Uno! ¡Crea un circuito Agility en casa! ¿No sabéis qué es un circuito Agility? Pues es un recorrido donde tu perro experimentará diferentes pruebas que le ayudarán a mejorar su agilidad, obediencia y sobre todo, se cansarán. Cosa que al no poder correr al aire libre, nos viene súper bien. ¡Este es el circuito que mi papi y yo hemos montado! ¡A que es súper chulo! En este recorrido, tengo que pasar por el aro, luego hacer el zigzag por las botellas y superar el obstáculo de la rampa. Luego pasaré por el túnel de mantas y acabaré con un super salto. ¡Muy bien, Lazo! ¡Eres la mejor! ¿Qué os parece mi circuito? ¿A vosotros os ocurre alguna prueba diferente para hacerla a vuestro perro? Dejadme todos vuestros comentarios en esta foto de Instagram que acabo de subir. Me encantará ver vuestros comentarios y de paso si me seguís, ¡vos os comeré a besitos! ¡Like para más vídeos como estos! ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDocs y Anima! ¡Woo! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Cerdito! ¡Hacemos!